A cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo, perdón por el hijo antes de mí, pero es que así me siento más a un lado. Como al mejor de todos mis amadadas, te encontraré las cosas que me han pasado. Trataré de explicarte lo que he sentido en todos estos años con tu velitos, las cosas que contigo no he compartido. Y que uniré a ti, querido viejo. Tú sabes lo que pasa a los 20 años. Te parece que el mundo es una manzana. Cada día festejas el cumpleaños. Arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba dos días pa' mi panero. Sin importarme nada, como ni cuánto. Y al igual que se extiende una enredadera. La soledad de a poco me acuerdan. Dicen que Dios la brinda, pero no la lucha. Y un día de repente te hubo a mi puerta. Un monte en los claros, en duro, en duro, en duro. Tiene que la carta de mis amores. Con el alma se levanta, cambian las cosas. La mente queda diferente de condiciones. Se encausan las ideas más ambiciosas. Y paso a paso nacen nuevas canciones. Y me da por favor el niño que llevo al entorno. Cada instante que pasa día tras día. A ellas les despardo mis sentimientos. Y nos pregunto a mis amores. Y nos pregunto a mis amores. Mis amores días. A ellas estás conmigo. Cuando estigo en tu campo, en la madrugada. Y bien. A ti a trampa ya se termina porque ya no os pecan desde el mar. No nos dejaré. La llevará a volar con la corugía. Hasta allí, donde libres. Con las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!